El tiempo, el tiempo es relativo. Tiempo y espacio son correlativos. ¿Qué rayos significa correlativo? Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo debe durar un blog? No, video, video. Ya estoy grabando. Está grabando. Mira. Hola. ¿Qué tal? Este insecto, este escarabajo, es conocido como el escarabajo de Madagascar. ¡Ah! ¡Woohoo! ¡Ey, está chido! ¡Ros, está chido! ¡Ay, me agarra la piel! ¡Me agarra la piel! ¡Me agarra el hermano! ¡Qué hace! ¡Mirá, ve! ¡Mirá, ve! ¡Mirá, ve! ¡El otro, maje, el otro! ¡El otro, maje! ¡Mirá, ve! Sí, más allá el magistrado en el baño con la revista Porno.